Karen Sevilla vuelve a hablar de Cristian Nodal y Ángel Aguilar y no creerás lo que dijo. Así como lo escuchas, Karen Sevilla sin buscarlo y quizás sin proponérselo se ha puesto en el ojo del huracán. El motivo, bastante sencillo, su última declaración que tan solo ha servido para dividir la opinión pública y para que algunas personas se fueran en su contra. El motivo, bastante sencillo. La actriz y cantante realizó un comentario refiriéndose a la relación entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar, pero sus palabras no fueron las mejores, ya que durante un en vivo, mientras demostraba el desacuerdo que siente con la relación entre Nodal y Ángela, calificó a la pareja como los panini, generando un gran debate en las redes sociales y haciendo que algunas personas se fueran en contra de ella. ¿Qué opinas de Ángela y Nodal? ¡Ay, los paninis! Frases como con razón la tienen bloqueada en Soy Luna, resultó Payasita, la nena, se alcanzan a leer. Algunos más incluso le dijeron que era una chica envidiosa, ya que Ángela la habría superado profesionalmente, mientras que algunos incluso le dijeron que tuviera cuidado porque Pepe podría demandarla. Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!